El programa de conversación de la Fundación Constituyente 21 que se llama Lo corté no quita lo constituyente. Y básicamente es conversar, reflexionar, compartir. Y en esta oportunidad tenemos unos tremendos invitados que han parido, porque esa es la palabra cuando se gesta y se hace una gestación, que da un libro muy importante para la cultura y el presente y el futuro de Chile. Y es Alberto Mayor, ¿cómo estás Alberto? ¿Cómo estás Esteban? Uno de sus autores de este libro, junto con José Miguel Armado. ¿Cómo estás José Miguel? Este es un libro que se llama Economía Política del Fracaso y que es importante e interesante la vinculación de la economía política, que es uno de los temas, o probablemente la concepción de articulación que hace mucho tiempo faltaba en la reflexión, en la política y en la economía chilena y esa vinculación con la pintura. Bueno, Alberto Mayor, ustedes ya lo conocen, es sociólogo, es académico, él además es investigador, es también analista político, está en televisión, es alguien que lo vemos bastante frecuentemente comentando, profeccionando también en radio. Él ha escrito muchos libros importantes que han marcado debate, ¿no? Por depronto, el derrumbe del modelo, por citar alguno, que yo creo que tiene una vinculación muy cercana y está muy implicado con la economía política del fracaso y para nombrar algo reciente que también está vinculado con lo que está ocurriendo, ¿no? Que es el libro sobre la concertación, que se llama La nueva mayoría del fantasma de la concertación. Alberto también es consejero de nuestra Fundación Constituyente 21, ha sido profesor de nuestra escuela de monitores y monitoras para la Asamblea Constituyente. Bueno, y José Miguel, ¿no? José Miguel Armada, él es cientista político, tiene dos, a su haber, una colección grande de créditos académicos, tiene dos magísteres y es candidato a autor, candidato a autor en Historia del Desarrollo en Cambios. Bueno, yo quiero hacer la instrucción sobre este libro que se lanza en los próximos días, Economía Política del Fracaso, haciéndole un par de preguntas, pero contextuando lo que está ocurriendo en Chile, porque lo importante de este libro es que nos lleva a una reflexión que la vemos todos los días. Bien, hace unos días atrás, el señor Mírez Brock, que es el presidente de la SOFOFA, plantea que frente a esta propuesta de proceso constituyente que ha hecho la presidenta, pero que está más bien bajo la presión de la ciudadanía sobre una Asamblea Constituyente, un cambio de la Constitución, plantea que la mayor preocupación de los empresarios es que se ponga en cuestión el derecho a propiedad y se afecte, por tanto, las inversiones y el crecimiento. Luego tenemos al nuevo ministro de Hacienda, el ministro Valdés, que dice que la política ha contaminado la economía y, por lo tanto, que hay que sedimentar las bases de reformas, pero con fortalecimiento económico y, por lo tanto, graduarlas. Finalmente, hace algunos días atrás, el partido de la senadora Isabel Allende, que es uno de los partidos de la coalición Nueva Mayoría, ha acordado, ha señalado, que da a la crisis política, crisis institucional, decimos nosotros, las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet, que es parte de esa organización, por eso es tan importante mencionarlo, habría que reducirlas, habría que graduarlas, habría que subordinarlas a este proceso que está en crisis, en crisis de la política, lo que nos daría también que ver que finalmente era bastante más concertación que Nueva Mayoría, a repósito del libro de Alberto sobre el fantasma de la concertación de la Nueva Mayoría, es decir, prácticamente es la formalización de la cancelación de las ya moderadas reformas que eran bastante prosistémicas, por lo demás. Y en ese contexto, este libro Economía Política del Fracaso creo que tiene mucho sentido. Alberto, José Miguel, ¿cómo es, cuáles son el lucro? Yo entiendo que ahí hay una reflexión que desmitifica, valga la verdad, el mito de la monización de la economía neoliberal chilena y la vinculación con la política. ¿Cuáles son los ejes de esta reflexión del trabajo que han hecho ustedes? Este fue un trabajo que, como José Miguel, era una conversación que tenía mucho tiempo y que es una deuda pendiente a nuestro juicio de reflexión en todo el grupo intelectual y académico que piensa en la economía. Aquí varias de las cosas que podemos decir políticamente se han dicho y los políticos muchas veces han reconocido muchos de estos problemas. Pero hay algo que no se ha dicho y que siempre se esquiva y que cuando se plantea la problemática prácticamente nadie quiere decir. Y ese es el corazón del libro. ¿Cuál es ese punto de cuestión? Muchos dicen que este modelo económico produjo crecimiento. Muchos agregan que este modelo económico produjo desigualdad y tiene varios defectos. Y no es capaz de generar inversiones y tiene problemas con relacionaciones con la salud o con la educación. Y incluso los más críticos del sistema político dicen bueno, hay que reconocer todos esos problemas que tiene este modelo y hay que hacer modificaciones a ello. Entonces nosotros dijimos, bueno, la pregunta fundamental que hay que hacerse no es simplemente si el modelo hace o no hace cosas sino si acaso el elemento que podría tener como virtud fundamental es real o no. Es decir, si el modelo tiene una excusa la única excusa que podría hacer es que logro modernizar la economía que fue el proyecto de 1880, si es de modernizaciones. Ese proyecto de modernización supuesta de la economía chilena prácticamente todos los políticos y prácticamente todos los intelectuales que están vivos dicen que efectivamente fue exitoso. Dicen que hay muchas dificultades, muchos errores, muchos problemas, pero ese aspecto que es central es verdadero. Se mueve ni solo la economía. O sea, insiste en seguir edificando la reforma sobre la base de ese modelo. Exacto. La consecuencia política entonces es obvio. O sea, hay que seguir edificando sobre aquello. El otro argumento es, uno, el modelo económico de la vida de Chile no modernizó la economía. Y dos, si hay algo de modernización en todo esto, es un discurso político que se inyectó desde la política a la economía. A la economía se inyectó un discurso político que debería sostener ese argumento. Yo creo que tu introducción es súper buena porque el gran debate que hoy día está existiendo es cómo cuidar el crecimiento, ¿no? O sea, la derecha dice que cuidemos el crecimiento, hagamos reforma en la medida posible, pero cuidemos lo conquistado. La nueva mayoría... Exactamente igual. Exactamente igual. O sea, nosotros hablamos de la reforma constitucional, pero ojo que si vamos más allá de cierto límite, vamos a poner en jaque lo que ha sido la base material del desarrollo chileno. Aquella base material que supuestamente hoy día no hace ser un país que son un ingreso alto, seguro que hay internacionales, y que por lo tanto hoy día hay que cuidar, habría que mantener y en el mejor de los casos profundizar. Lo que nosotros sostenemos es de que esa idea, esto es, hubo modernización económica, pero con ciertas trabas en el campo político que existen desde Pinochet en las siete modernizaciones, se reproducen Pironi, se reproducen gran parte dos de antes de los 90, y hoy día se reproducen también en libros como el otro libro, y también hacemos una crítica, ese ponte si lo tienes aquí. El otro modelo, ese libro, para los que no lo escuchan, está escrito por quien? Adria de la Reit, Coussot, que diríamos que podríamos ubicarlo como los bienes lectuados de la media mayoría, de la concertación de la mayoría, porque ellos dicen vamos a construir un nuevo ladrillo para el proyecto de la más mayor, lo presenta Mecheta Chetel, o sea que no es nada fácil que presente Mecheta Chetel como un libro, él dice que tiene una estrellita, la gente dice que presenta un libro, o sea ahí hay una bendición, en la lógica juiciosa, que se le ponen ladrillos para demostrar que este es el nuevo ladrillo, el ladrillo, el nuevo proceso que en los próximos 40 años va a funcionar en todo este, han pasado dos años y no hay nada de eso, no tenemos, ese libro ya dejó de ser vigente porque allá no había ninguna propuesta correcta, no había nada de decir que esto es otro modelo, ¿cuál es otro modelo? ¿de qué se trata? Entonces ellos reconocían lo siguiente, la tesis de la raíz, el libro de la raíz que la escritora de un libro que estaba ahí, inspiraba el libro, lo que pasa aquí es que lo que decía Alíbal Pinto, que este era un país que tenía una economía poco modernizada, pero una política moderna, se invirtió en ese país, y lo que pasa es que hoy día tiene una economía moderna y una política que ha perdido un gran tiempo modernizador. Bueno, nosotros lo que decimos es que esa hipótesis también es falsa y que aquí lo fundamental es que efectivamente había habido una economización en la política chilena, eso no cabe ninguna duda, la crisis institucional es el reflejo de ello, pero que en gran medida tiene que ver con la irrupción de elementos no modernos en nuestra economía, una economía totalmente rentista, financiarizada, a partir de ausencia de producción, o sea, todo eso es lo que generó este escenario que termina en un sistema político que tiene que defender, eso es lo interesante, el sistema político que tiene que defender al gobierno. Correcto. Y eso es el sistema, es la constitución, es el sistema binominal para reducir la reputabilidad del modelo. En la introducción ustedes señalan una cosa que me parece muy interesante y que lo vincula bien con este concepto de economía política, o sea, podría ninguno recorrer el formato más coyuntural, ¿no? Estamos viviendo, hoy día, en estos días se formalizan políticos de la UDI, por el caso de la corrupción del Grupo Penta, que resultaron ser prácticamente un partido que era una suerte de filial, o más bien una franquicia de un grupo económico político, era una franquicia, Soquimich, en donde hay una transversalidad, ¿no? Desde el operador de la campaña de la presentación Frey y de Bachelet, pasando por políticos socialistas, socialistas, perdón, de época de la cristiana, el presidente de la democracia cristiana, los hijos de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hemos descubierto el país con estupor de que este famoso modelito, ¿no? Tenía pies de bajo, ¿no? Porque además decíamos, mire, todos los otros son, los vecinos son corruptos, no tienen estado con densidad, que resulta que todos los días descubrimos facturas, boletas, ideológicamente falsas, pero al mismo tiempo, ¿no? Que aquí los grupos económicos pagan la ley, como el caso de Corpesca y otra, que han coineado directamente la elaboración de una ley de pesca que está cuestionada por las calles. Entonces, y eso sin sumar la corrupción de los pollos, las farmacias, ¿no? Los retail, esta vinculación, ¿no? Con la economía política tan profunda, esta reproducción desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo, cómo, 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 cómo nos podría reflexionar esta gran acumulación de que hay un sector moderno en la economía, ¿no? Que gana montones, que vive fantástico, ¿no? Que está inserto mundialmente con la desigualdad y con lo que ustedes llaman de que es un mito la modernización, el modelo económico moderno. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo uno podría ver todas estas cosas que están de lo vincular? Yo creo que, es muy buena la metáfora, Juan Tosunkel, uno de los padres del estructuralismo, ¿cierto?, definía que una economía periférica era que era una economía que se integraba globalmente, se integraba al mundo, como tú bien piensas, ¿cierto?, por el grupo económico, ¿cierto?, por tanto, el sector financiero, las empresas multinacionales chilenas, llegando a capital a Argentina, etc., y por otro lado, una economía que se desintegra en el territorio interno. O sea, si lo ven en Chile, cuáles son los dos grandes pilares de la migración capitalista en Chile, son el sector extractivo, sector exportador, que seguimos exportando más del 80% de recursos naturales, el 70% de lo que exportamos a China es cobre, que es la misma, misma situación que se viene ocurriendo desde mediados de los 80, la segunda fase exportadora que se implementa en los 90, quedó en un profundo sueño. La gran ventaja comparativa del sector exportador chileno sigue siendo la explotación de la fuerza laboral, o sea, no por nada del sector agrícola y el sector pesquero, de los sectores con peor salario, ¿no?, debajo de los 300 mil pesos, los sectores no en la pesca y el 130 en el sector agrícola. Perdón, por eso el ministro de Hacienda dice que Chile ni siquiera está preparado, imagínense, ¿no?, a tantos años para una negociación por ramas de la producción en este país, no estamos preparados, somos todos unos niñitos. Exactamente, entonces tenemos esta situación, en el sector exportador de sub-explotación laboral, y en la zona de sub-explotación medioambiental, esos son los dos grandes pilares de la conflictividad del sector exportador, y en el sector interno, no muy diferente a la situación, tú viste lo de tu, acabas de dar los ejemplos de Sotinitzi, esto de la vinculación jurídica y dinero, para hacer el libro de Martini. Claro, claro, que es autonomenador, que es increíble, que es increíble. Aquí explica, digamos, el 60% del empleo, que es constantemente discriminada y excluida del mercado. O sea, si uno ve hoy día en los 90, en la que me explicaba el 100% de la venta, hoy día el 13%. Y si uno ve la gran empresa, el 0.2% de las grandes empresas, explica en el 70% de la venta en Chile. O sea, vemos una estructura oligopólica, típica de una economía periférica. Y la pregunta es, ¿cómo el sector de retail, que hoy día es uno de los grandes sectores, uno de los más fuertes de la economía nacional, es decir, que su, vende la misma cantidad que Codelco, en términos de venta, que permite el 17% lo mismo que la minería. O sea, el sector de retail, que es un sector, uno de los más importantes de nuestra economía, y la pregunta es, ¿de dónde saca la demanda? O sea, que la gente que compra, que compra en cuotas, que somos la mayoría de los chilenos, paga varias veces, probablemente, por ese mismo producto, porque ahí hay una especulación, un servicio financiero, un valor del dinero, ¿no? Exacto. Es justamente lo que hacemos en el libro. O sea, esa demanda efectiva, que compra esos productos, no es sustentada en bases reales, no es sustentada en los salarios, sino en el deudamiento. No por nada, ITES, en el pasado, tuvo más ganancia, cobrándole los intereses de sus tarjetas que de las propias ventas. O la Polar, que renegocia, sin que la gente lo sepa. Exacto. Yo tengo una estructura que, básicamente, claro, los gobiernos que dice que tiene un pilar que es no pagar, en el fondo, el costo medioambiental, o está subvencionado a la práctica por el Estado. No pagar... Esos son leyes y normas que facilitan la lógica de la sanción del capital. Y durante mucho tiempo, ahora ya no, durante mucho tiempo, son prácticas incluso del sistema judicial, que permitía cosas que ya no lo permite, pero inmen. Pero eso le ha costado a la Corte Suprema que los acusan de que, por lo menos, son traidores de la patria, por estar, entonces, haciendo cumplir la ley, tal como era originalmente. Se ha ganado varias editoriales del Mercurio... Los superpasos. Los superpasos, claro. Bueno, tenemos lo siguiente, que no se pagan los salarios correspondientes, por tanto... Y, además, que se utiliza un elemento que no se señala mucho, es que se utiliza la microempresa como un mecanismo de salarización irreal. O sea, no se les pagan los salarios, sino que se contratan microempresas que son muy, muy flexibles. Ya no se les paga ningún derecho social, no se les paga nada. Y son personas que están obligadas a trabajar todos los días por el mismo salario, por la misma utilidad que ganarían si tuviera el salario mínimo. O sea, la ley de la historia con otra cosa. Con otra cosa. De la mano ahora. Pero, además, nosotros pusimos... El laboratorio agregamos, pusimos todos los ministros de Hacienda, relegando. Ahí están. Y todos los presidentes, desde Pinochet, hasta Michel Bacheque, y el gobierno anterior. Pero agregamos también, ¿ya? Dos figuras más. Una es José Piñera. Correcto. Que en otra opción es mucho más importante políticamente y ecológicamente que Sebastián Piñera. Por supuesto. José Piñera. Elegido calculista del modelo. Correcto. Y eso es un pilar fundamental. Porque el pilar fundamental del consumo se basa en que los bancos y los retail no tengan riesgo. Es decir, la ausencia de riesgo, en gran medida, está basada en este marketing que les permite tener plata líquida todos los meses de los mismos trabajadores para prestársela a los mismos trabajadores. Cominadas. O sea, la dicta de los 100% de rentabilidad, pero que cobran al año 50, 60% de las tarjetas más oleosas sin contar si uno lo llega a pagar de morosidas. Por lo tanto, ahí tiene un pilar fundamental también y la capacidad de crédito infinito y de generación de capital dentro de las grandes empresas para poder construir, para poder hacer obras, en fin. Todo eso fácilmente elaborado a partir del sistema PP, que es una máquina formidable, no para producir presiones, sino para producir capital en el fondo. Y alegamos en la notada también a Milton Friedman, que nos parece que es un homenaje también importante de hacerlo. Porque hay una cosa que es interesante, que muchos de los que viven de este pilar que les dio Friedman, que les dio esa niñera, después los desconocen y les da la espalda. Nosotros somos menos traidores que les favoramos un homenaje, que uno reconozca. Tiene una continuidad perfecta. Que haya continuidad y sean herederos que elegimos, digamos. Veo a Ninad, que fue ministro de Hacienda, de uno de los gobiernos de la Constitución, que está vinculado a las AFP. No me equivoco. O sea, es que es cosa de sacarle a cada uno las vinculaciones y son redes impresionantes. Sin duda. Porque Foxley le da su homenaje a Dígica, diciendo que fue el que encontró la beta por la parte de la realidad del crecimiento y el desarrollo. El mismo lago. El mismo lago. Por supuesto. Entonces, ahí tenemos... La Constitución lleva su firma. Exactamente. Y tenemos hoy día, y tenemos ahí, mejor que sea el que regga, el ministro de Michel Pachel, o sea, perdón, de Ricardo Lago. Correcto. Y se creó ahora está a cargo de... De la reforma, la más problemática. Que supuestamente tiene que desmercatrizar la educación. Entonces tú dices, bueno, aquí hay una problemática que es bastante... La ubicación de esta política económica, esta economía política, con la lógica o los mecanismos de dominación. Porque para hacer esto, pagar poco, ¿no? Que la gente se endeude para pagar otras deudas, pero siga consumiendo, ¿no? Para que tú le expones y que recupere parte de eso y después lo pones afuera, la AFP, etc. Tiene que haber un modelo y mecanismo de dominación. De castigo y de dominación. Porque de lo contrario, ¿cuáles son? Es que es fundamental. ¿Cómo se construyó esto en la reflexión? Es que eso es fundamental porque, además, un elemento que no hemos dicho, pero que también hemos analizado, es que... Porque nosotros nos metemos un poco en los casos de corrupción que nos parecen tan obvios, que son casos de no modernización, que nos mencionábamos y decimos, oye, no, no vamos a creer que somos modernos cuando estamos honestos. Pero digamos que es bien importante. Cuando tener una economía muy rentista, que es muy eficiente, entre comillas, para lograr el crecimiento, tiene que haber una capacidad política detrás de eso para sostener el rentismo. O sea, aquí la política cumple un rol decisivo en la economía porque la única forma de mantener una sociedad rentista que tenga, comillas, desarrollo, muy entre comillas, porque el crecimiento es pobrecedor, siguiendo la tradición que... Y esto se dijo, ¿no? Hace 30 o 40 años, esto no es nuevo, perdón. Bueno, ese crecimiento es pobrecedor, ¿ya? Resulta que solo puede funcionar cuando usted tiene un apoyo político para que siga funcionando y por eso tiene todo el sistema de concesiones que te permite, efectivamente, a través de un sistema rentista, porque al final es una lógica casi inmobiliaria, tiene un sistema de concesiones. Desde la carretera hasta el hospital. O está preocupado de producir energía, los que en Chile no tienen problemas de energía domiciliaria, nos dicen, Chile se va a quedar a sierra. No es verdad. Los que están con problemas de energía son los que quieren tener las minas en el norte, ¿ya? Y quieren que, en vez de poner el hilo, una central eléctrica al lado, no puedan hacerla solar, no hay ningún problema, ¿ya? Quieren que el sistema político le configure un mecanismo para trasladar energía del sur hacia el norte, lo más barata posible, para que ellos puedan producir ese problema. Y se transforma, entonces, la carretera del agua, la carretera eléctrica, está pensada para esas empresas. Y nosotros estamos teniendo que subvencionar, entonces, esa problemática. Si yo les preguntara... Perdón. Sí, no. Yo creo, corriendo a tu pregunta de los sistemas de dominación, me quedo avanzando. Yo creo que, en el sector externo, yo creo que lo que aplica es el ático del hambre. O sea, la más brutal forma de explotación. Mientras que, en el mercado interno, yo creo que, hay un mecanismo disciplinario del endeudamiento. Que hoy día ha sido estudiado, en Europa. Pero el rol, digamos, simbólico del endeudamiento, de, en el fondo, echarle la culpa al consumidor, por que está el endeudado. O sea, hay una función política, disciplinaria, del endeudamiento. Que, si bien no aparece en el libro, espero empezar en una segunda edición. Claro. Y, además, hay un punto importante, que efectivamente tiene que ver con el hecho de que, se pone, y eso sí está en el libro, una análisis de la subjetividad al respecto. O sea, tratar de entender que aquí hay un disciplinamiento. O sea, aquí, cuando nosotros tenemos problemas con el monstruo en la FP, ¿ya? No, no dicen, pero que usted tiene laguna. La laguna es porque usted está desempleado. Y lo que estos tipos quieren, es que cuando usted está desempleado, la poca plata que tiene, o si no tiene, la ponga en la FP, en vez de darle comida a sus hijos. Claro. Por ejemplo. Y le dicen, no, que usted tuvo laguna, ¿cómo le va a poner? Entonces claro, hubo un periodo de recesión, hay falta de empleo, y usted tiene laguna, y eres culpable, y tu falta de credición. Entonces, ese disciplinamiento que habla José Miguel es muy importante. Pues yo creo que, para sintetizarme la respuesta, yo creo que hay dos elementos. Primero, el mecanismo disciplinario en el campo normativo individual, ¿no? O sea, yo me hago culpable del propio endeudamiento, por así decirlo, esa sería la función disciplinaria del endeudamiento, y en el plano bien común. Y por tanto, tengo que portarme bien, y no tener lógica, como voy asociativa, para ser objeto de crédito. Exacto. Y de normalidad. Ahí todo es como, por así decirlo, la prueba de cansear un presupuesto de legitimidad, digamos, el tema del endeudamiento, y en el plano colectivo, en el plano de, este sistema nos genera bien común, es la idea de la organización. Es la idea de que, se ha instalado esta idea de que la economía, es una economía que avanza, una economía que, es capaz de asegurar la base material, para el bienestar sustentable en el largo plazo de los ciudadanos, y por lo tanto, hay que cuidarla. Ese es el plano, digamos, ideológico, y el otro en el plano, más normativo y ideológico, que son dos pilares del sistema de dominación. Yo una reflexión, con una pregunta para ambos, y a propósito, justamente, de la reflexión del libro, que aquí le invitamos a leer, por de pronto. Yo abrí la guía, yo creo que, los tratados, de libre comercio, Chile tiene una enormidad, este tratado de libre comercio. No. Exactamente. El que más tiene, ¿no? Tienen un rol internacional, también, en la lógica de la dominación, por cierto. ¿No? Por ejemplo. En la regulación internacional, etcétera, etcétera. Pero también, en ponernos, siempre como argumento, decir, no, pero es que esto ya está acordado, sería muy costoso, para Chile salir de esto, etcétera, etcétera. ¿No? Estamos viendo ahora, hay un tratado transpacífico, el TPP, que además nadie lo conoce, y que el congreso chileno, ¿no? Tiene un rol de buzón, que acepta, o rechaza. Nadie más tiene idea, sobre temas que nos van a afectar, en materia de medicamentos, patentes, condiciones de la inversión, etcétera. Entonces, frente a eso, en lo que es esta reflexión, porque creo que es un global, ¿ustedes cómo calificarían este país, desde el punto de vista de su economía, y la soberanía? Ya lo le pregunto, ¿este es un país soberano? ¿Es posible, cuando decimos, queremos defender la soberanía, en el terreno de la tierra, del agua, de la minería, ¿es soberana esta economía? ¿China es un país soberano? Interesante lo que es el tema de mi tesis, de hecho. ¿Sí? Efectivamente. Interesante. Sí, sí, sí. Por ejemplo, las políticas industriales, que tomó la dictadura, en términos del sector forestal, y el sector pesquero, digamos, el que construyó el sector pesquero, fue el Estado. Todas esas políticas que se utilizaron hoy día, están prohibidas por la OMS, y están aún más prohibidas por los tratados de comercio, particularmente en Estados Unidos. Hoy día, Chile nos puede implantar controles de capitales. En los 90, Chile tenía este mecanismo de encaje, que nos permitía, digamos, protegernos de los flujos de capital financiero. Hoy día, después del tratado de comercio, está ampliamente, digamos, limitado. Creo que es imposible aplicar esa política, que fue tan eficiente en los años 90. En términos de aranceles, por ejemplo, todos los casos de desarrollo que nosotros tenemos, durante el siglo XX, particularmente en los países asiáticos, que una de sus políticas fue aranceles diferenciados para proteger la industria, hoy día eso está prohibido por la ONC, y aún más por los tratados de comercio. Lo mismo sucede con el tema de propiedad intelectual. ¿Hay capitalismo nacional? ¿Hay sectores productivos nacionales, que no pueden decir, mire, aquí hay que tener políticas para estos sectores, o está todo tan transnacionalizado? ¿Cómo se da el balance de la economía actual? Yo creo que los sectores que podrían tener un tipo más proteccionista sería el sector manufacturero, que ha sido destruido desde los 90, desde mediados de los 80, hasta el día de hoy. De hecho, hay un artículo bien interesante de ASEXMA, que plantea cómo se va desindustrializando el país. El 20% del sector manufacturero, durante la economía popular, hasta un 10% hoy día. Un 10%. Un 10%. Por lo tanto, hay un proceso de desindustrialización. ¿Qué interés van a tener los grupos económicos en proteger la industria? Eso no es moderno. Claro. ¿Qué interés va a tener Mate o Luxi en proteger la industria? Claro. Lo que pasa es que uno de los factores fundamentales de todo esto es que estamos convencidos de que la modernización es tener objetos. ¿Ya? La verdad es que los objetos, además, no han llegado solamente porque han aumentado el ingreso per cápita en Chile, sino que han llegado también porque el Partido Comunista Chino los procura bastante baratos. ¿Ya? Claro. Entonces, pero resulta que, además, por ejemplo, nosotros tenemos datos en el libro donde se ve que en los últimos años, claro, gran parte de toda esta fantasía del país desarrollado ha tenido que ir con el aumento del precio del cobre. Resulta que nosotros tenemos, es decir, Chile es un país más dependiente que nunca del cobre. ¿Ya? Resulta que tenemos un precio del cobre que pasó de 2.5 hace 20 años a prácticamente 4 durante muchísimos periodos. El periodo de que Chile va a Chile, que resistió la crisis internacional porque tenía un cobre a 4 dólares. Si no, no había sido posible. ¿Ya? Un país que apenas baja el precio del cobre viene el problema y aquí se le echa la culpa a la reforma. Y aquí no hay nadie que sea capaz de decir, recordemos, aquí han habido cosas increíbles, aquí los economistas han hecho responsabilidades enormes. Han dicho que el 30% uno, otro que el 60% de la caída del crecimiento es culpa de los proyectos de la reforma. No hay manera en el universo matemático de calcular eso. ¿Ya? No hay, no es, no es, no es capaz de hacer eso. ¿Ya? Nadie es capaz de decir cuánto una hipótesis de una posible reforma puede afectar las inversiones. Sobre todo considerando que son reformas que van a durar ese tiempo de producirse y la mayor parte de las empresas en Chile recupera su inversión, las grandes empresas, en tres años. Por tanto, a ellos en realidad les convenía mucho invertir apenas aparecieron sus proyectos justo en ese instante. ¿Ya? Lo que pasó es que el cobre bajó de precio. ¿Ya? Y resulta que esa es la verdad del asunto. Nosotros tenemos que gran parte del aumento de los ingresos por exportaciones se deben al precio del cobre y no a la cantidad de cobre exportado. Porque eso también es importante. Es fundamentalmente el precio. Por tanto, tengamos mucho cuidado cuando venimos a ese tipo de análisis que ahora resulta que baja la... Y a mí me da mucha preocupación cuando veo en una conversación que estuve hace poco en un programa con Luis Valdo Andrade. Luis Valdo Andrade decía lo mismo que había dicho Lucía Santa Cruz hace dos años atrás cuando ella decía que el gobierno de Chile sería el primer peldaño al socialismo. ¿Ya? Resulta que el mismo Andrade dice no nos equivoquemos, dice. No nos equivoquemos porque resulta que esto de ir por reformas sin gradualidad fue lo mismo que nos pasó en la Unión Popular. Entonces... Eso, catapartismo. O sea... Yo creo que aquí, en este país estamos acostumbrados que hay cosas que parecen que son pero al final eran otra cosa. Eso es lo que nos está ocurriendo en la política, en la cultura, en la economía, en la institucionalidad, incluso en la educación. Es que, a propósito de tu reflexión, una pregunta, Alberto. a propósito de las reformas, porque yo creo que aquí los empresarios y la derecha económica, más que la derecha política, que son a veces como la UDI, quedó claro que era una suerte de mandado, digamos, finalmente, de frasquicia de otro grupo económico que era lo importante. Yo creo que son tan insaciables que las reformas, que eran todas sistémicas desde mi punto de vista, ¿no? que propuso la presidenta, las consideraron terribles, ¿no? Por lo tanto, hay una presión desde una ortodogia, desde el ladrillo para acá, digamos, ¿no? Brutal. Incluso para cancelar las débiles reformas, en mi opinión. Y menos va a haber debate para lo que tú señalas, que es que eso queda muy a la izquierda. Por situar en derecha e izquierda, o sea... ¿Qué es lo que pasa con eso? Nuestro libro ni siquiera se planteó una perspectiva antivanderista. La pregunta que nos hacemos, la pregunta es el capitalismo. Nosotros decimos, a ver, si el capitalismo lo que busca es la modernización de la economía, este capitalismo que hemos tenido, ha modernizado la economía, la pregunta está dentro del modelo, del modelo de producción. Y aún así, resulta que la pregunta está prohibida. Si eso es lo interesante, esa pregunta nadie se la hace, porque nadie quiere plantearse el asunto, estamos tan a la derecha desde el punto de vista de la economía, que resulta que esta pregunta que estaría, es la pregunta básica que hay que hacerse, no está prohibida hacerla. Yo creo que eso es lo que revela la magnitud de la transformación ideológica en Chile, la domesticación política a la cual estamos viviendo. tú decías, el ministro Huerta dice la política ha contaminado la economía, esto es al revés. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con José Miguel a través de este libro y a través de un conjunto de acciones que hemos emprendido intelectualmente durante mucho tiempo, es lograr que las ciencias sociales sean capaces de impugnarle el reconocimiento económico a los economistas. Los economistas pueden venir a hablar a nosotros de malestar social, pueden venir a hablar de crisis políticas, de crisis institucional, pueden definir nuestra realidad desde el punto de vista de la antropología, la sociología, la psicología social, la ciencia política. Y nosotros resulta que decimos, no, no podemos meternos ahí porque es una arena de expertos, tecnócratas, que tienen que tomar las decisiones en razón de ese conocimiento sagrado proveniente de quizás dónde. Pues bien, nosotros decimos, no, aquí tenemos que entrar en la economía y tenemos que entrar desde otras disciplinas. Tenemos en muchos países del mundo que desde otras perspectivas, filósofos, qué sé yo, están cuestionando la economía. Esa discusión tiene que llegar a Chile. Vivimos en una isla donde en la práctica pasa todo lo contrario que dice Valdés. La economía fue la que contaminó la política. El ministro de Hacienda en la práctica pasó a ser el ministro más importante del país y ha dado punto que muchas veces se le metió dentro del gabinete político y a veces está por sobre el gabinete político cuando está afuera. Entonces, eso es lo que tenemos que modificar. Yo creo que hay incapacidades del capitalismo chileno de cumplir su propia promesa redentora. La idea de, al margen de todos los problemas políticos, al margen de la desigualdad, al margen de lo que pueda el tema de estar, estamos modernizando la economía. Y si uno se pone a ver de verdad el modelo neoliberal, tenemos del 75 al 82 un crecimiento ficticio sustentable en el deudamiento después del 85 una crisis que fue cuatro veces más profunda de la crisis económica durante el PIB. O sea, se cayó 14 puntos del PIB mientras que durante el PIB se cayó 4 puntos del PIB. O sea, ese tipo de cosas no se dice. Después tenemos la recuperación donde las tasas de inversión llegan recién al mismo nivel de la crisis del 89 y después tenemos estos ocho años de oro del capitalismo chileno. Eso es muy importante porque Chile recupera el PIB del 71 en el 87 o sea, perdimos 16 años y Chile siempre dice aquí no hubo décadas perdidas. Fue América Latina pero nosotros no. Claro, hicimos los diferencias. Entonces, finalmente la revolución modernizadora de Pinochet terminó con un crecimiento del PIB per cápita 1.9 con 45% de la población vivía en una pobreza. Ese fracaso, ese desastre económico no se hizo. Por el contrario, se afirma que hay que reconocer por parte del Agua Vigi de que Vigi construyó un modelo, digamos, eficiente. Mira, una pregunta sobre esta reflexión que han hecho ustedes en el libro. Hace unos días atrás el diario El Mercurio editorializaba un día sábado sobre la asamblea constituyente. Por supuesto que demostrando, ¿no? Subyacente desde pánico casi histérico bien elaborado como es la editorial El Mercurio pero señalaba que lo que los partidarios de la asamblea constituyente de los cuales yo me siento parte ciertamente como ciudadanos decían no han clarificado en todo este periodo es por qué quieren cambiar la constitución y no reformar la actual y no han exhibido ningún tipo de reflexión en esa dirección. Ciertamente se ahorran decir que el pensamiento único no le da espacio ni en la televisión ni en la radio ni en el ni menos en el Mercurio a ninguna de esas posturas o son casi ridículos las personas que pueden decir algo sobre esto, pero en fin. Entonces la pregunta de ellos es decir, mire por qué quieren cambiar ¿no? toda la constitución sin forma de reformar esto. Ok. Aceptan ya al principio de que hay una presión que hay gente en las calles que hay, en fin y que hay gente hasta en el Parlamento desprestigiado y todo pero bueno ¿no? que quiere cambiar la constitución. ¿no? Este tema que les causa tanto pavor ¿no? sobre el tema de la propiedad de la concentración de la constitución tiene que ver con esta reflexión de economía política bien de fondo que hace usted. Ahora, pregunta si hay una suerte de cohabitación ¿no? que ha habido entre una coalición que al final ha sido derecha concertación concertación derecha para reproducir el mismo modelo con matices ¿no? hay fuerzas que puedan poner en cuestión incluso no solo el cambio del modelo más de fondo sino de una rectificación incluso intracapitalista ¿es posible modernizar la economía con lógicas más sociales con más justicia social? ¿se puede? ¿quién está cuestionando hoy día? ¿quiénes son las fuerzas que hacen cuestionamientos reales al modelo? mira, yo creo que hay una un factor que es decisivo para mantener el modelo de carácter isleño en términos de intelectuales del país mientras mantengamos ese carácter de isla y por eso es tan importante que esta discusión no se den el paso público por eso se restringe todo esto por eso es todo prohibido filmar a Adela Milavín con esposas porque finalmente lo que es importante aquí es sostener esta idea de la isla y a Leluno lo vamos a poner ver con esposas resulta que aquí en Chile es el único país del mundo donde se dice que la crisis europea es una crisis por culpa del estado de bienestar por la crisis de las pensiones una crisis por haber dado educación gratuita pero mucha plata en eso y quebran cuando fue una quiebra de los bancos que redujo una gran merma para los sistemas políticos que financian esos bancos lo mismo que pasó en Chile en los 80 derivado de la aplicación irrestricta del modelo de hecho tuvieron que hacer modificaciones y buscar mecanismos y además con la gracia de la AFP les permitió construir el tinglado que se construyó para sostener el modelo y no para dar pensiones recordemos que las pensiones la edad promedio de los chilenos era 67 años de esperanza de vida y resulta que las pensiones se comenzaban a pagar en los 65 o sea en realidad estaban pensadas las pensiones para dos años entonces la verdad es que tenemos que ir y decir a ver miren aquí si entra aire si la globalización que tanto les gusta se transforma en la globalización entre las ideas si los chilenos se dan cuenta que en todo el mundo existe lo que aquí no existe y viceversa eso va a ser insostenible por eso gran parte de todo esto y ahí es donde hay un concepto que es fundamental en el libro que es el concepto de fracaso que lo usamos en doble sentido uno es el fracaso del modelo para haber comenzado la economía y otro es el fracaso de la conceptación usando la raíz etymológica de fracaso a que nos referimos nos referimos a que la constitución en vez de ir y a dar la lucha de las ideas y podría haber salido derrotada ¿ya? podría haber perdido y luego haber perdido haber tenido que aplicar lo que perdió pero no fue a perder la constitución lo que decidió es que en vez de ser derrotada prefirió fracasar prefirió ocupar las ideas del otro vivir con los conceptos del otro ¿ya? prefirió nunca enfrentar esa batalla y eso es lo que no podemos seguir haciendo no podemos seguir fracasando en ese sentido y no podemos seguir fracasando en términos de tener un modelo de economía que sencillamente ni siquiera es capaz de hacer lo mínimo que es la modernización económica yo creo que una de las funciones que tenemos que hacer es plantear que es el propio tipo de crecimiento el que está siendo incapaz generar un proyecto de bienestar social o sea la forma de cómo salir de esto yo creo que hay que aprender de los casos de socialdemócrata en Suecia como también los casos de desarrollistas en Asia de construir un estado desarrollista y un estado de bienestar yo creo que hoy día una impugnación que hay que hacer de la elite es la incapacidad de ceder en ninguno de los dos terrenos en el caso de la reforma tributaria en el caso de la reforma laboral en el caso de la reforma educacional son casos concretos de cómo la elite está incapacitada para poder ceder a la construcción de un mínimo de bienestar social pero no solamente eso sino que también en el plano de desarrollo productivo la elite ha sido incapaz en el plano nacional con internacional con el tema de los trabajadores y comercios de asegurar las bases mínimas para un proyecto de transformación productiva la CEPA habla de transformación productiva con equidad ninguna de las dos variables hoy día hacen el fundamento del modelo si el modelo tiene hoy día algún pilar es el precio del cobre y el empeudamiento y ninguno de esos dos pilares es fuente para construir ni equidad ni desarrollo productivo por lo tanto yo creo que hoy día es hora de impugnar a la derecha el monopolio que tiene sobre el crecimiento económico y tú dirías que la nueva mayoría siguiendo tu reflexión y la reflexión de Alberto insiste en un minimalismo que solo administra esto o esta historia de que había se colocaron reformas como elemento central en los orígenes del segundo mandato de la presidenta Bachelet en que estado estamos porque yo creo que por ejemplo este es un país donde decían van a ahorrar los comunistas bueno pues bien los comunistas están en el gobierno tienen hoy día dos ministros y da lo mismo porque prácticamente no se nota en el sentido de un cambio que desafíe mínimamente el modelo neoliberal hay aquí un minimalismo o ni siquiera ya ¿en qué estamos? ¿cuál es la reflexión que tiene usted sobre reforma y modelo económico en la actualidad? siguiendo la reflexión que han hecho en la economía política del libro del fracaso mira yo creo que la hay por un lado la confrontación hizo dos cosas uno es el efectivamente una especie de minimalismo es decir a ver eliminemos toda dosis de conflicto toda dosis todo contenido vaciamos de contenido a tal punto que fue tal el vacío de contenido que fueron capaces de defender a Pinochet en Londres eso es un vacío de contenido absoluto brutal y no se lo dice el fin de hecho casi perdieron la siguiente elección y es justamente por eso nunca como aquí todos los análisis se hacen así como desde el punto de vista de la mera ciencia política de los partidos ¿ya? no se entendió que obviamente la confrontación que nació para atacar a Pinochet defendiendo a Pinochet podía perder podía hacer lo mismo que la derecha la gente entendió eso en Lavín Lagos ¿ya? por eso prácticamente Lavín estuvo a punto de ganarle es decir no es por los votos de los comunistas que entonces sí estaban en contra de defender a Pinochet en Londres pero que igual concurrieron con los votos evitando que la derecha si fuera llegara al gobierno por el temor ¿ya? a la reconstrucción de la derecha yo creo que esa pérdida de sentido es un elemento pero hay otro elemento que es más grave y es que no solo hay una especie de cataparadismo hubo un momento en que ya hubo un elemento proactivo o sea en el momento en que tú no respondes a los problemas sino con soluciones que son del otro o sea cuando llega la crisis de corrupción del año 2003 la reacción que es una crisis muy profunda muy grave que hasta el día de hoy no tenemos la verdad a tan simple como eso no sabemos la verdad de esa crisis no sabemos qué fue lo que pasó con Corfo y Berlín quién estaba metido no sabemos nada ¿ya? bueno resulta que en toda en toda esa crisis ya terminamos con una deliberada profundización de los mecanismos de conversión de la política en una red de las empresas a través de establecer un mercado de financiamiento de la política desde el mundo empresarial eso fue deliberado o fue deliberado la concurrencia a firmar todos los tratados de libre comercio que Penoche no podía firmar porque estaba bloqueado políticamente con el mundo todo eso es deliberado todo eso no es como un simple silencio por lo tanto un silencio las soledades democráticas claro un silencio por un lado que permitían aquellos elementos más incómodos no pronunciarse y en aquellos elementos que habían sido logrados mostrar como elementos neutros los elementos puramente económicos fueron muy activos ¿ya? el sistema de copago en la educación la creación entonces de sistemas de voucher lo que pasó con el Planauge el Planauge se me resulta como un gran subsidio a las personas pero un gran subsidio a las empresas si las empresas no tienen que pagar las empresas de medidas más recurrentes y más graves del país la paga el estado o sea sigue habiendo transferencias del sector público y además junto con el auge la gente dijo ah que bueno hay 60 patologías que son cubiertas de inmediato resulta que junto con el Planauge se estableció que los hospitales tenían que tener solidez económica por sí mismos y ser capaces de nunca estar en déficit y los hospitales se transformaron en centros de unidades de negocios ¿ya? y por tanto y luego apareció el tema de las camas y los 10 camas que se le pagan a las clínicas donde nadie le preocupa porque resulta que el cliente está contento porque llega un hotel en el fondo a ser atendido pero resulta que por cada persona que es atendida ahí ¿cuánto se deja de atender cuando tú te gastas 3, 4 mil millones de dólares en un par de años en pagar 10 camas a las clínicas? entonces todo eso lo hizo la Constitución lo hizo la Constitución y hoy día resulta que con una semana de reclamo las universidades privadas tienen gratuidad para ellas con una semana de reclamo ¿ya? con eso fue suficiente no fueron capaces de enfrentar y decir oye aquí hay una distinción clara la universidad pública y la universidad privada al principio ya fueron al tiro las privadas entraron a través del cruch y las que no estaban en el cruch una semana celebraron en que les dijeran sí también para ustedes entonces eso es una reacción directa una forma activa de hacer política y la Constitución y ahora la nueva mayoría entonces viven en torno a esta fantasmagoría de que hay que defender una modernización que nunca existió yo creo que una de las cosas que me impresionan es que la nueva mayoría de la no aceptación ni siquiera son socialdemócratas o sea, si fueran digamos socialdemócratas honestos por lo menos hubieran ya tocado ando la AFP y el sector minero de los pocos que han quedado socialdemócratas que han quedado en el mundo claro, claro, claro de los pocos que han quedado o sea, es la posinanimidad ¿no? la vacilación de la nueva mayoría llega a tal punto de que los principales núcleos de acumulación son intocados no quieren tocar la AFP, no quieren tocar la AFP o sea, ya ni siquiera eso fue tocado en el programa de gobierno y cuando se aplicaron las mínimas reformas como la reforma tributaria pasaron del fruto al futito o sea, ni siquiera en ese plano mínimo del minimalismo como tú decías se tuvo un mínimo de éxito por lo tanto yo creo que por un lado está la premisa en fracaso de la nueva mayoría y por otro lado hay incluso poder que tienen esta, por así decirlo, un grupo económico rentista incapaces de llevar por su propio hombro un proceso de transformación yo sé que no podría decir que casi los únicos que creen que se está cumpliendo el programa es de haber sido claro, los únicos que editorializan que lo ponen en el portal porque ni ellos mismos lo creen desde el punto de vista de la nueva mayoría ahora, la nueva mayoría más allá de que se haya metamorfoseado más el Partido Comunista obviamente que no era parte de ese conglomerado recibió dinero, me diría que aclaro, evidente del yerno del dictador Julio González Leroux a propósito del mismo tema de la defensa que se hizo del dictador cuando estuvo en Londres hoy día ha quedado meridianamente claro pero no solo eso también del Grupo Angelini ha quedado meridianamente claro ustedes dirían cuando uno habla de esta modernización económica que ese tipo de expresiones de materializaciones de esta reflexión que ustedes han hecho no determinan el comportamiento de los actores políticos lo que podría parecer de Perú no yo pero cuál es la reflexión en cómo se ha constituido esto en este proceso mira, podemos ir más lejos no solo el comportamiento de los individuos que participan del sistema político aquí hay un problema que es más profundo esta semana por ejemplo había una noticia le mostró un comentario que decía sobre Arturo Vidal que decía los problemas del rey una semana un problema dio para el rey y la reina dónde está la reina decía en referencia a Michel Pachelet este juego que se ha hecho con la monarquía de Michel Pachelet bueno aquí no hay ni siquiera monarquía aquí lo que pasa es algo mucho más o hay monarquía en el sentido de esa época de las monarquías que estaban en crisis donde lo mismo hay muchos escritores ingleses que escribían esta idea de que las monarquías ya solo sirven para llenar los sobres y hacer espampillas esa idea sería la única forma para decir que en Chile hay alguna clase de política aquí se acabó la política aquí la política fue subsumida no tenemos orientación política estamos simplemente reaccionando a partir de de las presiones de un conjunto de grupos que tienen más capacidad que otros para hacer valer sus intereses tenemos un empresariado que está muy organizado que tiene una base muy sólida no obstante se ha fracturado mucho por culpa de las organizaciones sociales que nos ha puesto en una tensión donde algunos dicen soltemos un poco y otros dicen pongámonos más firmes y están en ese debate entre los duros y los blancos ese debate nos permite una puerta ojo y esto es bien importante efectivamente esto es difícil de cambiar pero resulta que hay una puerta hoy día hoy día porque hoy día el empresario está más débil que nunca porque la legitimidad cuando hay crisis de legitimidad todos los poderosos pierden capacidad de acción entonces hoy día tenemos la oportunidad obviamente seguimos siendo mucho menos poderosos que los empresarios pero al mismo tiempo la referencia el delta se ha achicado entonces el debate constitucional los tiene vueltos locos y resulta que tenemos que seguir siendo capaces de instalarlo de instalarlo porque aquí aquí hay una cosa que es bien simple la constitución fue tomada como un botín de guerra la constitución fue un botín de guerra de los que ganaron una batalla que no tuvo rivales que fue el golpe de estado se inventaron su propia guerra la ganaron ellos mismos se tomaron el poder y luego como botín de guerra dijeron vamos a establecer no solamente el botín inmediato sino que lo vamos a tomar el país para siempre y construyeron una constitución para eso por eso hay que cambiarlo ese es el corazón del asunto porque hay que cambiarlo porque esa constitución no es una constitución es un botín de guerra y compraron los operadores políticos claro porque se metieron con ellos y fueron subempleados y fueron metaportuos y tejieron la alianza pública los propios partidos que eran del cambio terminaron siendo partidos que se les imprimió su ADN aquí mira la comisión es que él dice hagamos cambios severos al régimen político y resulta que nada de la economía no se cambia la estructura de la bolsa de comercio no se cambian las estructuras corporativas de las empresas ¿ya? si ahí está el problema el síntoma es la política el problema está en las empresas en el poder de las empresas en la en que la bolsa de comercio es administrada por los mismos tipos que son los ejecutivos las empresas del Ipsa son los mismos porque resulta que la tarjeta de crédito no ha entrado por los bancos ¿ya? la integración vertical es brutal tú pasas de la clínica al ISAPRE sin ningún problema el cuando cuando fue un problema con la con la Polar cuando cayó iba a caer en la bolsa se enteraron en un banco ¿ya? que tenían acciones en la Polar que se las vendieron a la FP las acciones la FP era el mismo banco un complemento en tu reflexión sobre la integración vertical pero el modelo de estado subsidiario impide que por ejemplo la empresa nacional de petróleo NAP no puede tener integración vertical y por lo tanto no puede tener gasolinera que sean de LENA pero si pueden ellos y no puede y el banco del estado no le puede prestar plata a Codelco porque para efectos de la ley resulta que es del mismo grupo económico que es el estado ¿ya? entonces no se le puede prestar plata del estado a Codelco sino que tiene que y entonces Codelco hace vivir formidablemente a los grandes bancos privados porque le tiene plata prestar a ellos entonces aquí hay mucho que cambiar en la política ¿ya? y es allí donde hay que darle más poder a la política o menos ¿ya? y cuando le demos más poder a la política vamos a lograr sacar a estos tipos que están cooptando la política porque nosotros decimos nos podemos darle mientras no cambiamos esos tipos no mientras no le demos valor a la política no vamos a poder cambiar esos tipos ¿es posible? ¿es posible por tanto otra política? ¿por qué? ¿otra economía política? ¿otra? ¿un visualaje de Chile es posible? en la idea que tenemos un monstruo que no existe ninguna parte del mundo una excentricidad ¿ya? que ha existido temporalmente en algunos lugares y nunca ha durado nunca ha perdurado ¿ya? el enemismo en Argentina por ejemplo ¿ya? resulta que evidentemente esto puede cambiar lo raro es que haya funcionado tan bien el mecanismo de control y ese mecanismo de control funciona porque aquí hay partidos que dicen ser de izquierda que no son de izquierda ni siquiera son como es por ese nivel socialdemocrático correcto ni siquiera yo creo que volviendo a tu pregunta como particular al Estado me estaba acordando de algunos debates que se han jugado en los 80 los 70 y 80 que definían al Estado como un capitalista colectivo digamos un representante lo que tienes es colectivo tú es capital siendo el capital no va a pensar en estos bienes públicos era el rol del Estado en asegurar estas condiciones mínimas de acumulación ¿no? por ejemplo el tema de la FP construyendo la FP dándole el dinero al mercado de capitales asegurando dinero para las concesiones ganancias para las concesiones asegurando un mercado externo digamos de capitalista colectivo por parte del Estado y yo lo definiría de esa forma yo creo que en ese caso la nueva mayoría era un representante de esa idea respecto al tema de la Asamblea Constituyente es muy interesante que la derecha plantee que la Asamblea Constituyente va a aumentar la incertidumbre va a poner en jaque los derechos de propiedad y por lo tanto va a afectar el crecimiento yo creo que la otra vez yo creo que el tipo de crecimiento hoy día que hace insustentable en el largo plazo mantener el orden económico nacional hoy día con lo que hemos hablado el modelo económico depende del precio del cobre que ha estado tres meses su rol histórico que es un fenómeno completamente anómalo el modelo hoy día depende del endeudamiento de los chilenos curiosamente es un escenario bastante similar a lo que fue la crisis del 2008 en Estados Unidos yo creo que hoy día el modelo económico estamos viviendo una situación como la que se veía en los 80 cuando Pinochet el 11 de septiembre de 1980 decía de aquí a dos años uno de cada siete chilenos tendrá un auto uno de cada cinco tendrá una casa y uno de cada siete tendrá un televisor y un teléfono estamos viviendo esa misma idea de fantasía y yo creo que la alternativa esa esa fantasía al borde de la misma al borde de una crisis es una salida como la sociedad constituyente que pueda poner o rearticular el modelo económico poniendo los otros criterios desarrollistas y de bienestar por sobre la acumulación del capitalismo hoy día que no solamente ha sido ineficiente en términos de redistribución sino en términos de transformación productiva bueno yo quería yo creo que esto da para mucho la verdad que es un debate apasionante yo quiero recomendar este libro economía política del fracaso ¿no? que es de editorial del desconcierto así es eh recomendar su lectura su discusión eh yo creo que además viendo a Jaime también Alberto pero Jaime es más joven ¿José Miguel? ¿José Miguel? ¿José Miguel? ¿José Miguel? Es que yo lo confundo porque nos dio un papá no José Miguel pero viendo a José Miguel que es joven además es un cientista político joven y Alberto también un poco en menor medida pero también joven yo fui profesor de José Miguel yo no fui profesor fue su profesor fue su doctor Entonces yo de verdad me da esperanza en el sentido de lo que decía Antonio Gramsci, de tener el pesimismo de la razón, cuando uno hace análisis y ve las complejidades que tiene al frente y de la situación y de la sociedad donde uno vive y es parte de un colectivo, no solo un individual, pero también el optimismo de la voluntad de que es posible transformarla. Yo les preguntaría, siguiendo esta misma línea, José Miguel, sobre economía política del fracaso y después Alberto para terminar, en unos minutos, ¿por qué recomendaría leer economía política del fracaso? Yo creo que bien propiamente porque hay un debate en términos de la esfera académica que no se ha dado. No se ha dado el debate respecto a la sociedad de la creación económica en Chile, no se ha dado el debate respecto a si la promesa que nos dieron desde los 80, respecto al modelo de que iba a ser un profesor de transformación productiva, de desarrollo, que al margen de todo iba a avanzar hacia el desarrollo, no se ha dado. Yo creo que es hora de dar la batalla en ese campo. Ok, gracias. Mira, para mí, para no repetir lo mismo que dice José Miguel, voy a dar un punto que me parece súper importante. Este es un libro que nació naturalmente, o sea, un libro muy maduro. Nosotros lo veníamos conversando de estos temas muchos años. Para mi anterior libro, La Nueva Mayoría del Fantasma de la Concertación, yo le digo a José Miguel, necesito gente que plantee este tema que hemos conversado tantas veces de la ausencia de modernización del modelo. Resulta que no hay nadie, ¿por qué no te entrevisto? Entonces, finalmente le digo, ¿por qué me busco una entrevista? ¿Por qué no hacemos un texto y lo integro en el libro? Y de repente, en la discusión a través de internet, porque José Miguel está en la tierra permanentemente, llegamos a la conclusión de que el asunto era mucho más interesante y que se podía hacer algo mucho más grande. Y ahí lo pusimos a escribir. Nos pusimos a escribir muy rápido, muy franéticamente, en un periodo corto, porque era un conjunto de ideas muy maduradas que veníamos trabajando hace mucho tiempo y a buscar los datos que fueran más emblemáticos para representar todo aquello. Justo además, se estaba produciendo el gran debate mundial a partir del libro de Miquetín. Y por tanto, el libro aparece también vinculado a ese espíritu de revisar los datos tal como son, sencillamente, y no dejarnos de la joda, digamos, de que los datos son propiedades de los otros, que ellos son los que administran los datos como ellos quieren. Sino que construir los datos también, datos oficiales, pero construir datos que permitan mostrar lo que queríamos mostrar. Y efectivamente, empezamos a trabajar en mucha solidez. Entonces, el libro es un libro muy maduro, muy sólido, que funcionó bastante bien y que después le pudimos dar un conjunto de debates de contexto, además de lo que está pasando en Chile, donde se resumen los argumentos de muchos de los intelectuales que hoy día circulan respecto al tema del modelo. Por tanto, ahí tenemos una solidez que yo creo que hace del libro un libro de guía muy claro respecto a la separación de las aguas, de cuáles son las distintas culturas, de cuáles son los debates más importantes, cuáles son las variables más importantes a mirar. En ese sentido, yo encuentro un libro muy valioso. Para ser finales de esto, el libro terminó siendo mucho más de lo que yo, por ejemplo, esperaba. Y en ese sentido, me parece que hay que ponerle mucha atención. Bueno, economía política del fracaso, lo estamos viendo todos los días, el fracaso de este modelo. Y lo más interesante es que está siendo cuestionado por la gente, por el pueblo, por los actores reales. Y yo creo entonces que este libro cae justo en un momento en que es necesario reflexionar y volver a pensar más de fondo cómo somos como sociedad. Ahora, una última pregunta que es imposible no hacerla. ¿En Chile hay reflexión crítica de las ciencias sociales como esta? ¿O ustedes son casi precursores a esta altura? Porque la verdad que es algo, me acuerdo de algo de Tomás Mugliano en algún momento, no sé yo, lo que llamo yo intelectuales orgánicos en el sentido de la transformación, del cambio. ¿Hay o no hay? ¿Qué está pasando en eso? No, mirá, yo creo que hay, pero nunca, no ha habido, entrando directamente en lo económico. En lo económico. Del consumismo. Toda esa crítica es una crítica de la cultura, de lo social. Pero no hay una crítica allí de lo económico, ni había una análisis contundente al respecto del sistema político. Ahí nos ha hecho falta entrar en la parte donde están los fierros del sistema. Por eso ponemos a José Piñera, que es ingeniero calculista. Decimos, este es el ingeniero calculista. El arquitecto es Vigi. Pero el ingeniero calculista es José Piñera. Entonces, hay que entender esos aspectos. Y en ese sentido, nosotros creemos que hubo una tradición fuerte. Una tradición fuerte de la cual los muliadas, qué sé yo, son los múltiples que quedan vivos de esa tradición. Pero no hay una tradición nueva que vaya y diga, esto es la crítica. Porque resulta que se nos aparece como crítica la mirada del otro modelo. O se nos aparece como crítica un conjunto de autores que, en el fondo, el mismo Adria, que yo lo respeto bastante intelectualmente, pero resulta que también su postura, de hecho, el golpe del cañonazo que tiene su propio jefe, digamos, otro día, fue muy brutal. O sea, ahí nos hace falta una perspectiva crítica mucho más radical. Hay muchos autores que han dicho cosas parciales, relevantes, desde el punto de vista crítico. Nadie dice que no hay nada. Lo que decimos es que no hay un pensamiento organizado, desde el punto de vista crítico, respecto a la economía. Nosotros vamos a invitar en el lanzamiento, por ejemplo, a Marco Grémero, que es uno de los pocos economistas que tienen una estructura muy interesante. Ok. Sí, yo creo que una pequeña idea. Yo creo que han habido ciertos intentos por parte de economistas más críticos. Por ejemplo, el autor de Solimán, el capitalismo de la chilena, la radiografía del modelo. Han habido un auge, en cierta medida, de autores que han intentado criticar ciertos aspectos del modelo. Pero yo creo que una lectura de la economía política, esa traición que quedó tan ampliada después del golpe, no existió hasta el día de hoy. Y yo creo que un importante intento por parte de Alberto y de mí es traer la tradición de la economía política para el que no es juiciar, pero que es para nosotros el núcleo duro del capitalismo chileno, que es su promesa, digamos, modernizante. Y en ese sentido, yo creo que tiene cierta nada en el texto. Ok. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, José Miguel. Economía política del fracaso. Hasta luego.